No, 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 no lo voy a hacer, no sé en qué pasa, ojalá y la vaya a hacer, ojalá y la vaya a hacer, GOOOOOL, GOOOOOL ¿Estaba en mamá? Uy, no, ya lo consiguieron. ¡Sáquenla! ¡Oh, huevo! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Listo! ¡Cuatro! ¡A huevo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Has ido un campeón! ¿Qué piensas al respecto? Muy bien. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Sí! ¡Sabían que íbamos a ganar! ¡Siempre lo supe desde el principio! ¡No! ¡En serio! ¿Sí o no? ¡Sí o no? ¡Sí o no! ¡No! 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 de oro para Raúl Jiménez. Así que los gangos van a aprender lo que es perder algo, ¿verdad? Sí. Sí, de acuerdo. No vale la pena todo tipo de sacrificios. Muchas gracias. Espera a la familia por conseguir sus sueños, sus objetivos pero en estos momentos. ¿Cuál es más? ¿Cuál es más que por eso? Aquellos de tristeza. Estar un momento solo, tanto de la viejo para que opinan en este arma. ¿Se viene a nadie? ¡Vengase, profe! ¡Vengase, profe! ¡Claro! Me dicen que ya hubo arreglo de primas. Me dicen... ¿Tiene que ser, no? Me tienen un sanzo de pato, de verdad. ¡Vengase, profe! 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 ¿Qué tal, eh? ¿Algo que decir al respecto? Bueno, pues... las dos de... las dos de a todas... la encarga. me entendié que nadie lo hace. ¿Pueden romper con esa tradición? ¡Cúbranlo! Si gos y... compártelo con sus amigos... ya sabes que nos acaban... ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.